Riot Games ha revelado el parche 13.5 de League of Legends que llegará el día 8 de marzo del 2023. Buenas buenas, soy Aistar74 y el día de hoy vamos a echarle una revisada rápida y un pequeño análisis al parche 13.5 de League of Legends. Así que sin más preámbulo, comencemos. Lo primero con lo que nos encontramos es con el reward de Yumi. Le van a cambiar prácticamente todas las habilidades, así que qué es lo más destacable de esto para no enrollarnos aquí porque si no nos vamos a tirar 20 minutos. Te recomiendo que lo leas, pero lo más destacable es de que ahora Yumi va a tener que permanecer más tiempo con su ADC. Ya no va a hacer lo que se hacía antes, que era que Yumi estaba con su ADC y después del minuto 15 se olvidaba el ADC y se iba con el Darius Feet de la top, o se iba con el tanque directamente sin importar que su ADC fuera bien. ¿Por qué? Porque Yumi rendía más con luchadores y tanques que con los mismos ADCs. ¿Ahora qué van a hacer? Ahora las habilidades de Yumi van a otorgar cosas al impacto, lo cual va a venir súper bien con ADCs centrados en ataques básicos. Y también le van a otorgar nivel de amistad. Entre más tiempo pases con un aliado, más nivel de amistad vas a tener. Eso va a permitir que si Yumi permanece todo el early game con su ADC, pues en late game vaya a tener mucho nivel de amistad, por lo tanto va a estar muy bien al estar con su ADC. Le va a permitir, le va a dar mucho potencial a la campeona. Como digo, esto es un... Terrewor busca esto y me parece que está bastante bien para que no se aproveche tanto lo de la Yumi Afeca en el Sion Fit y termine siendo un completo despropósito. Lo segundo con lo que nos encontramos es con Atrox. Estos bufeos de Atrox están centrados en el late game. De por si Atrox ya tiene un early game ligeramente bueno, pues el late game va a ser mucho mejor. Esto que va a hacer que la W de Atrox vaya a tener menos enfriamiento a partir del nivel 15, esto se va a notar, porque la W de Atrox es la última habilidad que te matceas. Además la R va a ser mucho mejor, esto lo vamos a notar al nivel 16. Eso quiere decir que el del nivel 15 al 18, Atrox va a tener por un lado más daño con la R y por el otro más utilidad con su W, aumentando la ralentización y reduciendo el enfriamiento. El siguiente cambio es para H. H con H lo que quieren hacer es de que sea mejor como tiradora, o sea como ADC, y que no sea tan hostigante como soporte. Porque realmente en estos momentos se utiliza más H de soporte que de ADC. Entonces van a hacerla mejor como ADC. Primero van a hacer que su Q cueste menos mana y que tenga más duración de tiempo. Dos segundos extra que se van a notar bastante, en especial siendo la principal habilidad de daño y despeje de oleada de la campeona cuando la llevamos con esta build de ADC, debido al escalado con críticos. Ahora la W va a hacer 10 menos de daño en todos los niveles. Va a seguir escalando la misma cantidad con nuestro AD, pero va a hacer mucho menos daño. Realmente esto, aunque parezca una chorrada, es un nerfeo bastante importante. Porque tengamos en cuenta que por ahí en 2 minutos de esto, H nos podría haber pegado 10 Ws. Bueno, creo que se está exagerando un poco, pero digamos que en 2-3 minutos H nos pega 10 Ws. Eso antes significaría 200 de daño base. Ahora son 100 de daño base. Como la gracia de la W, en especial con H de soporte, es spamearla y siempre spamearla. Y la tenemos, la lanzamos, la tenemos, la lanzamos. Entonces esto terminaba haciendo mucho daño a la larga. A medida que íbamos pokeando y pokeando y pokeando. Ahora pues este pokeo lo reducen bastante pues para que no sea tan fuerte el hecho de estar siempre utilizando la habilidad. Asimismo la AR va a tener más enfriamiento en los primeros niveles. Esto ya en late game a nivel 16 ya no se va a notar. Pero esto es lo que buscas hacer de que la H de soporte no tenga tanto poder de iniciación. Esto también va a afectar a la H de carry, pero no tanto como creen. Lo siguiente es Aurelion Sol. A Aurelion Sol le van a disminuir la vida que obtiene por nivel y la armadura. Esto porque Aurelion Sol terminaba siendo un campeón muy tanque. Y no porque fuera un campeón tanque, sino porque sus armados siempre tendrían a ser de vida. Con Aurelion nos tendríamos a armar vara de las edades, centro de cristal de relay, abrazo del serafín y abrazo de moniaco. Esto terminaba que Aurelion tuviese casi 4000 de vida, solo porque sí. Esto que va a hacer que Aurelion no escale tanta vida, que Aurelion no sea tan tanque y sea más borrable. Además, su Q, que es su principal habilidad de daño, va a ser un 5% de daño menos, que escala con su poder de habilidad. Realmente este daño menos no se va a notar porque la principal fuente de daño de Aurelion no es su poder de habilidad. Porque a diferencia de otros midlaners, Aurelion no acumula tanto AP como otros. Sino lo que hace la principal fuente de daño es las acumulaciones de polvo estelar. Entonces, en ese sentido, no se va a notar casi la reducción de daño. Para que se note una reducción de daño fuerte, tienen que nerfearle las acumulaciones de polvo estelar. Que personalmente espero que no lo hagan, o al menos no todavía. Así que me parece que Aurelion va a seguir siendo fuerte. Pero, es importante porque Aurelion también va a recibir otro nerfeo indirecto y ya lo veremos más adelante. El siguiente cambio es para Asir. Asir va a recibir un ajuste que busca hacer que sea mejor para jugadores nuevos. Para que tenga mejor rendimiento con itens como el diente de Nashor. Y para hacer que su pasiva sea mucho más fuerte. En resumidas cuentas, para no dar muchas vueltas aquí. Asir va a ser mucho peor campeón en early. Debido a que va a tener más enfriamientos, menos vida, menos mana. Su Q va a hacer menos daño. O sea, prácticamente el early de Asir buscan que sea comparable al de un Veigar o un Aurelion. O sea, que te centre más que todo en escalar y farmear. En cambio, ciertas habilidades van a ser ligeramente mejores en late. Pero no mucho. Por ejemplo, la Q va a ser mejor en late. No va a ser un daño super loco. Pero sí va a ser mejor en late. La E, todo lo contrario. La W, en cambio, también va a ser mejor en late game. Y lo más importante de todo, que es el cambio a la pasiva. Que la pasiva va a recibir un cambio super loco. La pasiva va a durar la mitad de tiempo. A cambio, va a tener la mitad de enfriamiento. Pero también va a ser mucho más daño. Que escala entre más daño tengamos con Asir. Entre más poder de habilidad tengamos. Y no solo eso. Bueno, ya no va a ser daño de extracampeones. Pero ahora va a aplicar efectos de hechizos. O sea, si tenemos Liandris con Asir. La torreta va a aplicar el Liandris. Esto va a ser un bufeo super fuertísimo para el daño de la torreta. Aunque en cambio, la torreta aguanta menos. Tiene más vida, pero va a tener menos armadura y resistencia mágica. Esto se reduce super mucho. Si estamos muy lejos con Asir. Así que la gracia es siempre estar bajo nuestra torreta. De esos 30 segundos, permitir que la torreta pegue un montón. Porque va a pegar un montón. Y aprovecharnos de esto. Katelyn cambió suavecito. Katelyn va a tener uno de menos de armadura. Al inicio de la partida. Y va a tener dos menos de daño de ataque. Cambio ligerito. Esto probablemente solo lo noten los ATPs. Fizz. Ay, por Dios. Ya era momento de hablar de un bufeo de Fizz. Estaba ansiando esto. ¿Qué pasa? El problema es que Fizz está muy... Ha estado en un punto de quiebre muy malo. Ha sido muy complicado ganar partidas con Fizz debido al meta actual. Actualmente los campeones más fuertes en la midlane. Son los campeones que tienden a armarse a ítems defensivos. Ítems como reloj de arena de Sonia. Abrazo del Serafín. Se me volvió el nombre este ítem. La corona esta. La corona de la reina fragmentada. Y la vara de las edades. Ítems full defensivos. Inclusive hasta el Everfrost. El hielo eterno. Son ítems que son defensivos. Y este tipo de ítems contra Fizz. Van muy bien. Entonces con Fizz es muy complicado ganar a midlaners. Y más teniendo en cuenta de que el meta actual es principalmente enfocado a tanques y luchadores. Entonces eso afecta mucho al campeón. Porque con Fizz tú no vas a poder bajarte a un tanque. Ni aunque tengas liandris. Entonces que van a hacer. Van a hacer que el campeón. En vez de optar de darle mucho más daño. Que aunque si le van a dar más daño en la E. Que es la principal habilidad de Fizz. Que me gusta mucho. Lo que van a hacer es de que el campeón tenga más mana. Lo cual le permita optar por builds más versátiles. ¿Qué van a hacer? La W de Fizz le va a restaurar más mana. Lo cual va a hacer que en late game sea más fácil farmear. La W de Fizz suele ser la segunda habilidad que nos subimos a nivel 14. Aproximadamente vamos a tener la W maxiada. Por lo tanto vamos a poder farmear súper fácil. Vamos a lanzar W. Matamos. Recuperamos todo el mana. W. Matamos. Recuperamos todo el mana. La E de Fizz va a costar mucho menos mana. Va a costar 15 en early. 20 en late. Esto es un bufeo súper bueno. Porque como digo. La E es la principal habilidad de daño de Fizz. La principal que nos maxeamos. Y a nivel 9 va a hacer muchísimo más daño. Lo cual nos va a permitir aprovecharla mejor. Además la habilidad de Fizz suele usarse de dos formas. O la usamos para escapar. O la usamos para hacer daño. Entonces siempre tenemos que pensarlo bien. Ahora la opción. La alternativa de utilizarla para hacer daño. Va a ser mucho más viable. Lo siguiente es con Gunplan. Con Gunplan lo que quieren hacer es de que le van a nerfear la pasiva de la E. Pero para que no tenga tanto potencial con los ítems. Saqueador de esencias y cuchillas raudas de Navori. Porque es que Gunplan sacaba mucho potencial de estos dos ítems. Ya que le daban críticos y le daban la posibilidad de spamear la Q. Y le recuperaban mana. O sea prácticamente el campeón estaba muy fuerte con estos dos ítems. Solo con dos ítems. ¿Qué van a hacer? La pasiva va a hacer menos daño. Recordemos que la pasiva escala daño. Con la probabilidad de golpe crítico de Gunplan. Entonces van a hacer que la pasiva haga menos daño. Que esto realmente se va a notar bastante. Este daño verdadero era muy agresivo. En especial cuando Gunplan lograba estos dos ítems. Y lo siguiente es de que primero. Vamos a poder todos los jugadores ver cuando Gunplan tenga los barriles disponibles bajo su barra de mana. Y lo segundo es de que los barriles van a durar más en recargarse. Van a tener 4 segundos de enfriamiento extra a nivel máximo. O sea va a ser el mismo enfriamiento para todos los niveles. ¿Esto por qué? Porque como dije se arma con cuchillas raudas de Navori. Las cuchillas raudas de Navori nos permiten reducir mucho el enfriamiento de las habilidades. Jeans. ¿Qué van a hacer con Jeans? Jeans va a tener un poco más de velocidad de ataque por nivel. Esto realmente pasa de 1% a 1.36%. No debería notarse a priori. Pero a medida que va avanzando la partida se va a notar. Porque por ejemplo este 1% a nivel 10 es 10%. Este 1.36 a nivel 10 es 13.6%. O sea 3.6% de velocidad de ataque extra. Y así a medida que avanza la partida. ¿Qué pasa? La W también le van a buffear. La W va a costar menos mana y va a ralentizar más. Va a costar menos mana en todos los niveles y va a ralentizar más en todos los niveles. Esto que nos va a permitir que si nuestro soporte hace una iniciación. Poderle seguir mejor con la W. Vamos a lanzar W y vamos a atacar con ataques básicos. Esto va a ser muy bueno para las iniciaciones. Tanto en juego tardío como en juego temprano con Jeans. Ahora. Bueno para los seguimientos de iniciaciones. Ahora la R va a hacer mucho daño. Recordemos que cuando aumentaron. Hicieron los cambios a la jungla. El castigo hace mucho más daño verdadero. Ahora la R va a hacer el mismo daño. Al máximo. Contra monstruos. O sea. Si pegamos una R al máximo. Va a hacer 1200 de daño a los objetivos. A los monstruos épicos. Lo cual nos va a permitir robar. Muy fácil. Dragones. Varones. O bueno. Muy fácil no. De la misma forma. ¿Qué pasa? No vamos a poder robar un varón. Si estamos detrás de la fuerza del varón. Y lanzamos R. No lo vamos a robar nunca. Recordemos que la R de Jeans escala daño. Entre más distancia recorra. Entonces la gracia. Si lanzamos una R. Desde base hacia varón. Y la calculamos muy bien. Y robamos el varón. Pues va a ser fantástico. Porque ahora si vamos a poder robarlo. Sin necesidad de tener que esperar. Porque el jungla. Tiene el castigo que hace más daño. Ya que nuestra R va a hacer el mismo daño. En el caso de Kennen. Kennen es un campeón. Que se solía usar mucho en competitivo. Pero casi no se ve ahora. Lo van a bufear. Para que sea mucho mejor. Tanto para jugadores competitivos. Como para jugadores nuevos con el campeón. ¿Qué van a hacer? La Q va a tener menos enfiamiento en early. La Q es nuestra habilidad principal. Y va a tener más daño en late. La Q creo que es la principal habilidad. Que se matsea con Kennen. Eso quiere decir que a nivel 9. Va a pegar mucho más. Y a medida que avance la partida. Va a pegar mucho más. Porque va a tener 15% más de poder de habilidad. La W nos va a marcar la zona. Cuando podamos aturdir a nuestro enemigo. Y la E va a hacer más daño contra minions. Por lo tanto vamos a tener un despeje. Mucho más bueno con el campeón. Algo parecido pasa con Leblanc. Y es que Leblanc. Ahora quieren que sea mucho más fácil farmear. Para que aquellos jugadores. Menos experimentados con la campeona. Puedan despejar oleadas. Mucho más fácil. Y asegurar súbditos. Recordemos que Leblanc. Es uno de esos campeones. Con uno de los daños de ataque básico. Más bajos de todo. Inclusive varios lo utilizan. Para practicar farmeo. ¿Y qué pasa? Ahora la Q de Leblanc. Va a hacer daño extra contra súbditos. Y si matas un súbdito con la Q de Leblanc. Vas a recuperar todo el mana. Y un porcentaje de lenteamiento. O sea prácticamente va a funcionar igual. Que la Q de Annie. Y la W de Fizz. Bueno con distintas cambios. Lo mismo se aplica para la R. ¿Esto para qué es? Pues para que sea más fácil farmear con Leblanc. Tanto a los jugadores nuevos. Y posiblemente. No sé si esto afecta a los jugadores más competitivos. De pronto alguna estrategia de despeje oleadas con Leblanc. Pero ya veremos. Esto principalmente. Solo para jugadores nuevos. Para que puedan asimilar mejor al campeón. Y farmear mejor. Panteón. Eso a Panteón no me gusta. Yo tengo que admitir. Panteón es mi permaban. Porque lo que pasa con Panteón. Es que es un campeón con un juego temprano muy fuerte. Se me hace que es el campeón con el juego temprano más fuerte de todos. ¿Qué le van a hacer? Le van a mejorar su juego temprano. Va a recuperar. Bueno. Por un lado va a recuperar menos vida. Para que prácticamente. Si lo pokeas bastante. Pues no vaya a poder recuperarse mucho. Y va a tener más velocidad de ataque base. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando Panteón inicie su combo con la W. Si el enemigo queda con poca vida. Pueda rematarlo con ataques básicos. Ahora la Q. Va a ser una mejor habilidad. Para pokear en juego temprano. La Q se va a castear 0.05 segundos más rápido. No se va a notar casi. Pero. Va a costar 5 de mana menos. Y va a tener menos enfriamiento en early. O sea. Que si la vamos a utilizar en línea. Para pokear o asegurar enemigos. Vamos a hacerla mucho más rápido. Porque va a tener menos enfriamiento. Va a costar menos mana. Y se va a castear más rápido. O sea. Va a hacer que el juego temprano. El campeón sea más fuerte. Porque el cambio del enfriamiento. Solo se va a ver beneficiar un juego temprano. En cambio. La E de panteón. Va a tener mayor enfriamiento. En juego tardío. Probablemente. Pues para que se mantenga. Esta relevancia. Que el campeón es bueno. En juego temprano. Pero no sea tan fuerte. En juego tardío. Quillana. Que pasa con Quillana. Quillana es una campeona. Que requiere mucha práctica. Y mucha paciencia. Porque si no la sabes usar bien. No vas a poder sacarle mucho beneficio. Depende mucho. De hacer buenos combos. Que van a hacer que esos combos. Estén mejor logrados. Aumentando. Por un lado. El daño de su Q. La Q es la principal habilidad. Que nos matemos con Quillana. Eso quiere decir que a nivel 9. Vamos a hacer 20 daño extra. Con la Q. Lo cual va a venir muy bien. En especial. Si lo combinamos. Con el daño de nuestros demás combos. Y si hacemos Q. W. Q. Que es un combo rápido de Quillana. Que podemos hacer. Para hacer mucho daño. Esto busca ser mejor. Principalmente más que en la jungla. Para hacerla mejor laner. Además. La E. Va a tener un segundo menos de enfemento. Lo cual nos va a permitir. Iniciar combos más seguido. Por ejemplo. En early va a ser 11 segundos. Por lo tanto. Vamos a poder iniciar un traedo. Cada 11 segundos. Siempre y cuando tengamos los recursos. Los siguientes con Rammus. Quieren que Rammus. Se mantenga más como ese hipertanque. Y no que haga daño. Entonces. ¿Qué van a hacer? La Q de Rammus. Va a hacer menos daño mágico. 20 menos. Al matsearse la habilidad. Más que todo en late game. Al nivel 9. Que creo que es la principal habilidad. Que se matsea con Rammus. Y lo siguiente. Es de que va a tener. Menos daño de ataque por nivel. Eso quiere decir que en late game. Rammus. Quieren que sea más enfocado. A un hipertanque. Y muy menos. Personaje para hacer daño. Ya que para eso. Ya tienen los ítems. Por ejemplo. El Yacht. Lo siguiente es Rammus. Con Rammus. Quieren que su E. Sea más. Se utilizaba mejor para pokeo. Tanto en juego temprano. Como en juego tardío. No estoy seguro. De que se matsea la habilidad. La E de Rammus. Creo que es la segunda habilidad. En matsearse. Así que supongamos. Que estos cambios. Lo van a afectar. De nivel 10 a nivel 14. Porque. La E va a. A ralentizar. No. Sino a. Reducir. Resistencia mágica. La E de Rammus. Cuando la pegamos. Reduce resistencia mágica. Al objetivo. Pues ahora. Esa resistencia mágica. Se duplica. Al máximo nivel. O sea. Esto es bastante fuerte. Y creo que se puede acumular. Hasta dos veces. Si mira. Aquí dice que se puede acumular. Hasta dos veces. Así que. La reducción de resistencia mágica. Del enemigo. Va a ser muy fuerte. Vamos a poder hacer. E. Y prácticamente. Vamos a bajar muchísimo. La vida de un enemigo. Sin importar. Si es un tanque. O un papel. Lo siguiente es con Samira. Con Samira la nerfearon. Para que su pasiva. No diera tanta velocidad de movimiento. Ahora la van a bufear. Para que. Más velocidad de movimiento. En early. Pero menos velocidad de movimiento. En late. Para que sea. Un campeón. Ligeramente mejor en early. Para que se pueda aprovechar. Mejor su pasiva. Antes de nivel 6. Recordemos que. La principal utilidad. De la pasiva de Samira. Es después de nivel 6. Cuando se desbloquea la ulti. Y que si no es por la pasiva. No podemos usar la ulti. Pues ahora se le va a dar un poquito. Más de utilidad. En juego temprano. Tryndamere. No entiendo esto. Realmente se me hace. Que Tryndamere es un campeón muy fuerte. Aunque esto si. Es muy fuerte. En los bajos. En los altos. No se suele ver casi. Porque no es un campeón. Que destaque. Que van a hacer. Que tenga más vida. Y más AD. En juego tardío. De por si. Tryndamere ya es un campeón. Que escala muy bien. Entonces ahora. En los niveles más altos. Pues Tryndamere va a tener mucha más vida. Va a tener 3 de vida extra por nivel. Que a nivel 10 serían 30. Y más. Y 0.3 de ataque más. Que se va a notar en late game. Esto realmente es un nerfeo muy bajo. Pero tengan por seguro. Que esto se va a notar. Aunque sea en la más mínima parte. Se va a terminar notando. Lo siguiente es Twitch. Twitch AP es una porquería de campeón. Porque es muy complicado. Jugar contra el campeón. Debido a su. Daño sin sentido. Y a su poder de rotación. Que van a hacer. Que su E. Haga 5% de poder de habilidad. Menos. Recordemos que el Twitch AP. Solía acumular mucho AP. A lo largo de la partida. Así que esto va a venir bastante bien. Tanto en juego temprano. Como en juego tardío. En el caso de Saya. Le van a nerfear. Para que. Le van a nerfear. Principalmente. Un poquito. Del daño de su E. Recordemos que el daño de la E. De Saya. Es bastante. En especial. Si se acumulan muchas plumas. Entonces. De ese poquito de daño. Se va a notar bastante. Entre más plumas haya. Por ejemplo. Si. Pegas a un enemigo. Con 5 plumas. Pues deberías one shotearlo. Pero. Suponiendo que no lo one shoteas. Que es un tanque. Entonces. Vas a reducir. En un 25 de daño. Físico. Este. Esta habilidad. Además. Va a tener más enfriamiento. Para que no se utilice. En línea para pokear. Que muchas veces. Lo que se hacía era. Q. Básico. E. Pokeábamos. Y si el enemigo no moría. Pues esperábamos hasta tener otra vez el combo. Pues ya no se va a hacer eso. Lo siguiente es Yorick. Yorick va a sus monstruos. Sus homúnculos. Estos chiquitos que invoca. Van a hacer 10% de daño menos. Esto es súper importante. Porque lo que pasa con Yorick. Es de que se estaba tendiendo a armarse letalidad. Y objetos de mucho daño. Para aprovechar el daño de sus bichitos. Lo que quieren hacer. Es de que Yorick no tienda a armarse estos objetos. Para que sus bichos no peguen tanto. Zed que van a hacer. Van a aumentar ligeramente el rendimiento de Zed en juego tardío. Ligeramente no es mucho. Pero a cambio le van a reducir bastante su rendimiento en juego temprano. ¿Por qué? Porque Zed va a tener menos resistencia mágica en juego temprano. La mayoría de midlaners actuales que se utilizan son midlaners de AP. Así que en este caso. Zed va a sufrir ligeramente más en juego temprano. Contra midlaners de AP. Debido a que va a tener menos resistencia mágica. Eh. Perdón. Y lo siguiente es de que la E. A medida que avanza la partida. A medida que la vamos matcheando. Se va a tener menor enfiamiento. Por lo tanto vamos a poderla usar más seguido. Para hacer mucho más daño. Principalmente en tradeos cortos. Pero por ejemplo podemos utilizar la E. Para iniciar un tradeo. Lanzar la R. Y después cuando vayamos a finalizar. Podemos lanzar otra E. Esto se va a notar a partir del nivel. No. Se va a notar a partir del nivel 10. Y en el nivel 14. Ya vamos a tener la habilidad matcheada. Por lo tanto se va a notar bastante. Esta reducción de enfriamiento. En especial si tendemos a armar objetos. De reducción de enfriamiento en Zed. Lo cual va a hacer que prácticamente. La habilidad la tengamos cada 2. Cada 2 segundos. Cada segundo y medio. Otro cambio importante. Que ya aquí ya pasamos de campeones. A cambios importantes. Es el cambio a la jungla. Ahora vuelve el counter jungla. En la jungla. Valga la redundancia. ¿Qué pasa? Cuando robemos campamentos de nuestros enemigos. Vamos a poder hacerles más daño. Lo cual nos va a permitir hacer mucho mejor counter jungla. La counter jungla realmente es una. Es algo que cuando el enemigo lo sabe usar. Es muy frustrante para ti. Puede dejarte muy atras. Y hacer que no hagas nada en toda la partida. Pero cuando tú lo sabes usar. Se disfruta mucho. Y es bastante bueno hacerlo en el rol de la jungla. Es una de mis estrategias favoritas. Ver como el jungla enemigo está gankeando a la bot. Entonces yo aprovecho para robarle toda la jungla de arriba. ¿Qué va a hacer? Que vamos a poder despejar más rápido los campamentos de la jungla enemiga. Ahí no acaba la cosa. Y es de que ahora los campamentos van a dar más oro de la jungla. O sea por ejemplo nos van a dar 10 de oro en su mayoría. Casi todos. Y esto va a ser muy bueno. Porque aquellos junglas que se dedican a limpiar. Que es prácticamente mi estilo de juego cuando juego en la jungla. Que no soy un jugador de jungla. Me gusta mucho limpiar la jungla. Entonces vamos a poder acumular mucho más oro. Lo cual nos va a permitir escalar mejor. ¿Esto qué hace para que en early game no se gankee tanto a los enemigos? Esto también reforzado de que vamos a obtener menos experiencia de subditos antes del minuto 14. Otra cosa importante que esto afecta más que todo a los soportes. Y no tanto a los... Afecta a los junglas. Sí. Pero principalmente va a afectar a los soportes. Y es que el... Uy poder de habilidad. Mira. Se equivocaron aquí. Y es que el lente revelador. Que es este objeto que nos revela Wards. Va a tener mayor enfriamiento. Según el nivel. En niveles bajos va a tener 30 segundos de enfriamiento más. Esto se va a notar muchísimo. Y aquí dice que escala con poder de habilidad. No sé por qué. Pero bueno. Se equivocaron en eso. Lo siguiente es los objetos. Primero el impulso cósmico. El impulso cósmico es un objeto que casi nadie se arma. Y entonces ¿qué van a hacer? Van a quitarle vida. Y van a darle mucho más AP. Nos va a dar... Aquí dice que 25 de AP extra. Y esto se va a notar muchísimo. Principalmente con campeones de combo rápido. Y de daño concentrado. Por ejemplo campeones como Leblanc. Peace. Y podría decirse que... Bueno. Veigar lo solía utilizar cuando se llegaba al Letting. Entonces puede que estos campeones tiendan a usar más este objeto. Ya que va a dar mucho más AP. Lo siguiente es las punteras de acero revestidas. Que me acabo de enterar que las punteras de acero revestidas no reducían el daño de todos los autoataques. Supongo que tal vez autoataques especiales como Qs o cancelaciones o algún tipo de estas cosas. No reducían el daño. No estoy seguro ya que no se especifica. Decía que solo autoataques simples. Ahora dice que todos los autoataques. Esto es extraño. Esto es un buffeo importante a tener en cuenta. Ya que este ítem es bastante bueno en especial contra composiciones de mucho daño físico. Y vamos a ver qué tanto afectan estos cambios que no se especifican casi. ¿Recuerdan antes cuando les dije que Aurelion iba a recibir otro nerfeo indirecto? Pues aquí está. El Abrazo del Seraphine que es un ítem que nos solemos armar con campeones como Aurelion Sol, Anivia, Kazadin. Campeones que necesitan mucho maná y que escalen muy bien. Pues ahora va a recibir un nerfeo bastante importante. Por un lado va a dar menos vida cuando se completa. Y va a dar 10 de AP menos cuando se completa. Y antes de completarse va a dar 10 de AP menos. Este es un nerfeo que aunque no parezca la gran cosa realmente se va a notar. Ya que este ítem es un ítem muy importante en el armado de varios campeones. Como por ejemplo como les dije, Kazadin, Aurelion, Anivia. Lo siguiente es la runa Agarre del Perpetuo. La runa Agarre del Perpetuo ahora va a curar menos pero va a dar más vida. ¿Esto para qué? Para que los campeones luchadores no aprovechen tanto la curación. En cambio los campeones tanque aprovechen más esa vida extra que van a ser como 2 de vida extra. Que recordemos que es cada 4 segundos. Eso quiere decir que cada 4 segundos si lo haces perfecto obtendrías 7 de vida a comparación de 5. Esto es bastante importante ya que cuando actives la runa 10 veces va a pasar de dar 50 de vida a dar 70 de vida. Y así a lo largo de toda la partida ya que esta runa nos permite escalar infinito. Lo otro es el triunfo. El triunfo va a recuperar menos vida faltante pero más vida en función de nuestra vida máxima. ¿Esto para qué? Porque cuando activemos el triunfo y tengamos mucha vida pues no sea una runa tan irrelevante y nos cubre un poquito más. Y cuando activemos el triunfo y tengamos muy poca vida pues la runa no sea muy rota y nos cubre un poquito menos. O sea para que la runa esté más balanceada sin importar nuestra vida. El equilibrio según dicen acá es al 35% de la vida más o menos. Ajuste a Saram. Todo esto lo voy a saltar. No voy a leer esto. Bueno primera copa de Clash. Ya comienza prácticamente en nada. Así que reúnan a sus equipos para jugar Clash. Lo siguiente es la actualización al precio de los campeones. Que ya estoy preparando un video de esto. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Ya prácticamente... Uy perdón. Prácticamente en estos días estaría saliendo y esto es súper importante. Principalmente para jugadores nuevos. Que es el enfoque de mi canal. No tanto para jugadores experimentados como yo que tenemos casi todos los campeones del juego. Así que esto ya no importa para nosotros. Pero para los jugadores nuevos si va a tener mucho impacto. Lo siguiente es el sistema de comportamiento. Y es de que van a poner castigos más fuertes a los AFKs. Depreciación de cliente de 32 bits. Ahora League of Legends ya no va a poder funcionar en máquinas de 32 bits. O sea, máquinas muy viejas. Hoy en día casi nadie utiliza sistemas de 32 bits. Así que pues espero que casi nadie note este cambio. Pero aquellos que utilicen computadores de 32 bits. Pues ya no van a poder jugar League of Legends. Una pena para ellos. Bueno, cuando 2Ys vas a perder más LPs. Como era de esperarse. Estos ya son cambios a los errores y todo eso. Y bueno, va a llegar Miss Fortune Pacto Quebrantado. A la tienda mítica. Junto a los nuevos aspectos y cromas. Pacto Quebrantado. Que les cambiaron el nombre. Era Pacto Roto. Me encanta que se llamen Pacto Quebrantado. Recuerdo que yo les dije todo el video. Broken Covena. Porque no me gustaba Pacto Roto. Pacto Quebrantado es un nombre que les queda bien. Y si quieren saber mi opinión de estas skins. Y les va a aparecer un video en la tarjetita de la esquina. O en el comentario fijado. Para que puedan ir y ver mi opinión de estas skins. Y todas las skins. Bueno. ¿Por qué hago este video? Naturalmente yo casi siempre hago los videos resumiendo el parche en un minuto. Pero últimamente los parches de Riot han estado estúpidamente largos. Y no exagero. Mira en este parche nada más subieron 20 cambios a campeones. Entonces esos parches en un minuto pues sonaban muy a la carrera. Quedaban muy mal hechos. Prácticamente me tocaba estar gritando y speedrunendo. Parecía eminent hablando. Porque no podía resumir el parche de otra forma así. Me tocaba hablar súper rápido. Entonces dije voy a hacer un sistema. Un video diferente. Voy a hacer un análisis del parche por encima. Para que todos aquellos que quieran conocer el parche. Pues puedan verlo un poquito más a detalle. Entonces con esto lo que quiero es hacer este tipo de videos diferentes. Espero que les guste mucho. Y además de esto también voy a hacer el resumen del parche en un minuto. Pues para que aquellos que les gusta más este tipo de videos de Shorts. Pues puedan acceder a él. Ahora sí. Sin más que decir. Les hablo desde el 64. Dale like y suscríbete para más. Bye bye.